El equipo de béisbol de Granma se prepara en su cuartel general previo a las semifinales de la 61 Serie Nacional. Los alazanes aprovechan cada jornada de entrenamiento. Se está haciendo lo que hemos hecho durante toda la etapa, lo que pasa es que la preparación es más suave, la preparación es un modelaje competitivo porque ya debe faltar 3-4 días para empezar la otra fase. Los actuales campeones nacionales se preparan en todos los aspectos del juego para llegar en excelente forma deportiva a esta etapa. Nosotros todos los días trabajamos en todas las deficiencias que se ven durante un partido. Lo de corredores en base es un problema que tenemos que resolver. Hay muchos atletas jóvenes que todavía no tienen la suficiente experiencia para analizar cuándo hay que correr, cuándo se debe jugar safe. El staff de lanzadores realiza un excelente entrenamiento que le permita mostrarse como en los cuartos de final. El cuerpo de dirección del conjunto prevé que continúe la misma rotación de picheo. Nosotros no tenemos por qué cambiar nada, hasta ahora nos ha llevado bien el picheo hasta aquí. Va a ser la misma rotación, ya desde ahora podemos decir que es César, Leandro y Monjena. Debe ser otro abridor, los relevos están de acuerdo a la situación. Es decir, están los relevos intermedios, los preparadores y los cerradores. En este caso, los cerradores van a ser a veces Kelvin y a veces Carlos Santana de acuerdo a la situación. Lo demás se mantiene igual, los intermedios de acuerdo a la situación de juego. La selección Granmen se espera aún por su rival para este playoff y mantiene la aspiración de retener el título de la pelota cubana. Rosa María Torres Montalbán, en directo.